Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Mambolero, raga, raga, raga Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Agua meter a cheteo, a cheteo Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Raga, 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 raga Out the garden, ah-ha, baby Un fiel, yei, disiquen Got a riddle, attention, attention Out the garden, ah-ha, baby Yei, 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 J.D.C. can Got a riddle, attention, attention Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Baila, baila, oh Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Mambolero, raga, raga, raga Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Agua meter a cheteo, a cheteo Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Raga, 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 raga Cuando J.D.C. habla se siente Como lo digo en Mambolero y en todas estas canciones J.D.C. haciendo escante Junto a J.D. David Raga, 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 raga Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Baila, baila, oh Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Mambolero, raga, raga, raga Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Agua meter a cheteo, a cheteo Ya llegó el hombre que hace bailar a la guía Raga, 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 raga J.D.C. haciendo escante Junto a DJ Davey, yo Raga, 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 raga J.D.C. 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 Gracias por ver el video.